lo primordial que ustedes siempre mantenga su guardia arriba que significa que los puños para estar con el mentón acá los puños con todos los puños así y los codos no están abiertos están cerrados están cerrados entonces cuando yo tiro un golpe tiene que ir al mentón y el otro cubre nuevamente entonces tiro un golpe vamos practicando vamos 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 vuelvo tiro un golpe vuelvo tiro un golpe vamos practicando vamos en los codos derechitos y aquí con los dos puños al mentón aquí miren puño al mentón aquí miren aquí eso es pero no miren no así así miren como que yo pudiera miren traten de meter traten de meter la cara así hagan así como que se van a esconder eso es entonces primero aquí aquí puño al mentón puño al mentón todos los golpes todos los golpes acá al mentón solamente noten arriba porque voy a descubrir las costillas entonces acá cuando yo tiene un golpe tiene que ir al mentón de con estos dos nudillos se golpea con este y con este golpeo vuelvo golpeo vuelvo golpeo vuelvo vamos practiquemos suave 1 vuelvo miren esperen miren cómo está así tiene que quedar así tiene que quedar el golpe miren miren uno cubro y el otro golpeo de esta manera no puede estar la muñeca ni así ni así está así miren alineado alineado y los dos ahora cambio miren cambio y meto el otro puño voy cambiando metro los puños eso es los puños miren escuchen los puños para bloquear nos van aquí van al costado como que estuvieran tapando entre oreja y mentón miren eso es si no no tenemos un poco una mala posición entonces miren uno vamos suave golpeo vuelvo golpeo vuelvo golpeo vuelvo golpeo vuelvo no miren escuchen lo otro no es así escuchen no es de abajo el golpe no es de abajo es del mentón hacia adelante para no perder fuerza si yo abro el brazo pierdo fuerza entonces derecho uno y giro el hombro uno giro el hombro uno giro el hombro uno giro el hombro el otro uno giro el hombro y derecho al mentón los dos apuntan al mentón y por qué voy al mentón escuchen por qué lanzó el mentón porque el mentón no lo puedo mover como el ojo miren si yo apunto al ojo miren lo que pasa hago esto y pasa el golpe pero el mentón siempre va a estar aquí y en el mentón está el noqueo entonces aquí siempre el mentón yo apunto al mentón los dos uno ya siempre las manos cubiertas eso es lo primordial vamos a comenzar la posición primero que es muy importante comenzamos de lado separo piernas separo piernas porque no puedo estar con las piernas juntas ni de frente si estoy de frente voy a recibir todos los golpes donde lances me van a pegar conseguido a estar de lado miren siempre de lado porque si me tiran un golpe por acá me corro entro me corro entro y con el de adelante me cubro entonces miren lo que vamos a hacer de lado primero de todo de lado reboto con movimientos que tengo que estar moviéndome reboto 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 eso piernas separadas reboto reboto vamos rebotando a ver ariane álvaro y romina si no enciendan la cámara no sirve que estén aquí les digo desde ya vamos aquí reboto 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 cuando diga uno lanzan un golpe el que está delante miren cuando yo diga uno van a estar de lado van a lanzar un golpe al mentón y vuelven solamente uno y el otro va a estar cubriendo la cara solamente uno ya pero escuchen la pierna que está delante miren si estoy con la pierna derecha adelante voy a golpear primero con el puño derecho si estoy con la pierna izquierda golpeo con el puño izquierdo y el otro cubre la cara vamos a partir con el brazo derecho reboto separo piernas separe primero las piernas separe piernas reboto los codos pegados a las costillas codos pegados a la costilla eso es al número uno vuelvo rápido vamos rebote 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 rebotando 2 pego y vuelvo vamos 3 pego y vuelvo 4 pego y vuelvo 5 pego y vuelvo a ver quiero verlos a ver quiero ver sigan sigan trabajando para corregirlos sigan trabajando no solamente con un puño no el trasero con el delantero de lado escuchen el que está de lado vamos trabajen están pegando miren a ver esperen 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 estamos mal estamos mal están cruzando el cuerpo miren estoy de lado estoy de lado primero piernas separadas si comenzamos mal van a terminar mal ya brazo arriba brazo arriba y voy a golpear no con el brazo derecho que es la derecha adelante y voy a golpear con el brazo derecho y giro el cuerpo un poco giro el cuerpo y al mentón apunto al mentón ya vamos desde ahora ya vamos trabaja trabajen reboten vamos eso es cúbrete el mentón con el otro el otro no está cubriendo el mentón miren cubre el mentón cubre el mentón dale eso es sigue trabajando y vuelve pega y vuelve muy bien pega y vuelve apunta al mentón y gira un poco el hombro gira un poco el hombro meta el hombro eso es dale sigue 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 no eh vicky no bajes los brazos siempre los brazos están arriba siempre cubriendo siempre cubriendo vamos vamos vicente estás pegando con el brazo de atrás es con el de adelante cuál es tu brazo delantero qué piernas tienes adelante si tienes la pierna izquierda adelante pegas primero con el puño izquierdo si tienes la pierna izquierda adelante pegas con el puño izquierdo eso es y el otro cubre el mentón vamos trabajen trabaja cubre el mentón el otro cubre el mentón cubre el mentón cubre el mentón vamos el otro vamos cambio de guardia la otra ahora cambio la pierna adelante cambio la pierna la otra adelante ahora trabajan con el otro brazo trabajen con el otro brazo ahora el otro brazo vamos 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 eso es cúbranse el mentón cubre el mentón vamos 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 vamos, 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 tenemos que trabajar, cubre el mentón, David, el otro está cubriendo el mentón, vamos, el siguiente trabajo, miren, siguiente trabajo, ahora, ahora, miren lo que vamos a hacer, vamos a avanzar, revocamos y avanzamos con el golpe puño alantero, avanzamos, avanzo, doy un paso adelante, un paso, un golpe puño avanzo, un golpe puño avanzo y vuelvo, rápido, pego, vuelvo, vamos, vamos, dale, vos se tiene que estar rebotando, reboto, reboto, avanzo, avanzo, dale, solamente con el delantero, vamos, vuelvo, vamos, siga, siga, también, dale, dale, avanzo, vamos, cubrete el mentón, rebotando de lado, tienes que estar de lado, avanza, eso es, y vuelve, avanza, el mentón pega, estira el brazo con fuerza y rapidez, pego y vuelvo, pego y vuelvo, vamos, pego y vuelvo, dale, pego y vuelvo, entro y salgo, entro y salgo, rápido, pego y salgo, miren, pego y salgo, pum, salgo, pum, salgo, dale, rápido, pego, salgo, miren, y ahora me estoy cubriendo el mentón, siempre, siempre el mentón, pongo, pego y vuelvo, dale, entro y salgo, dale, desplaza, entro y salgo, vamos, Romina, debes activar tu cámara, solamente un brazo, estamos trabajando con el delantero solamente, no les he enseñado con el trasero todavía, muévanse, entro y salgo, entro y salgo, bien, siguiente, véanme a mí ahora, ahora vamos a entrar, uno, dos, miren, miren, ahora vamos a hacer, uno, y el pie atrás, giro, giro hacia delante, dos, miren mi pierna, fíjense, miren, miren lo que hago yo, miren, esto es primordial para meter la fuerza al puño, uno, ¿cierto?, y miren esta pierna lo que hace, al mismo tiempo que lanzo el otro puño y estoy cambiando en cámara lenta, miren lo que hace, y vuelvo, de lado, ya, primero que todo de lado, de lado, como estoy yo, miren, separada las piernas, separada las piernas, lo vamos a hacer lento, mírenme, detente, miren, vamos a hacerlo lento, uno, dos, aquí, lento, lento, ahí, quedes ahí, lento, cambio, dos, dos, y lanzo, y levanto la punta del pie atrás, quedo así con la segunda, miren, y vuelvo, uno, dos, dale, vamos a trabajar, vamos, hábolo, uno, dos, uno, dos, los dos al mentón, apunta al mentón, vamos, levanto, reboto, reboto, siempre con el viento, uno, dos, uno, dos, dale, vamos, separa esas piernas, si las piernas están juntas, no les va a resultar, siempre piernas separadas, eso es, la guardia, guardia arriba siempre, al mentón tienen que apuntar, eso es, tienen que girar la cadera, la fuerza del golpe está en la cadera, no en el puño, la fuerza del golpe está en la cadera, y tienen que cubrir el mentón siempre, tienen que girar esa cadera, cúbranse el mentón, cúbranse el mentón siempre, pega el mentón y vuelve, miren, a ver, stop, deténganse, mírenme acá un poquito, vamos a corregir un poco, Vicente, Benjamín, deténganse, mírenme acá, esto es lo que hacen ustedes, miren, esto es lo que hacen ustedes, ustedes lanzan y le hacen así, no, no, yo lanzo y sigo con la mano acá, lanzo y sigo, miren, sigo cubriéndome, siempre, cambio y sigo cubriéndome, la mano no se mueve acá, porque si no, si ustedes abren aquí el brazo, le hacen uno, dos, miren, quedo todo desprotegido, pego, uno, vuelvo, pego, uno, vuelvo, rápido, y derecho, para mayor velocidad, estamos cortos, miren, y giro la cadera, la cadera me va a dar el golpe fuerte, si usted gira la cadera, le mete todo el cuerpo, si usted pesa 60 kilos, le va a meter 60 kilos en un puño de fuerza, ¿de acuerdo? Ya, entonces comenzamos nuevamente, entonces aquí, uno, giro, pum, giro, dale, y levanto la vuelta al pie, vamos, 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 primero la izquierda y una derecha, dale. Ya, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque están un poquito errores, solamente vamos a trabajar puño trasero, entonces miren, vamos a hacer aquí, el puño que está atrás, giro, vuelvo, giro, vuelvo, giro, vuelvo, dale, solamente con él de atrás, y levanta la punta del pie, levanta la punta del pie, Vicente, estás pegando con el puño delantero, es con el trasero, tienes que ponerte de lado primero, tienes que ponerte de lado y separar esas piernas, miren, tienes que separar las piernas, separo las piernas primero, y de ahí levanta la punta del pie, separo, miren el movimiento que hago yo de cadera, miren, movimiento cadera, giro, giro con meter el puño trasero, giro con la meter el puño trasero, giro con meterle fuerza, y velocidad, dale. Dale, puño, dale, mete el puño, vamos, métale puño, vamos, vamos, con el otro brazo ahora, cambio, giro, vamos, gire para allá, gire para allá, gire, vamos, mete el puño, mete el puño, vamos, dale, mete el puño, vamos, no se descubre la cara, no se descubre la cara, vamos, levanta la punta del pie, brazo derecho, brazo derecho, vamos, eso es, apunta el mentón, algunos están pegando abajo el mentón, apunta su cara, eso es, muy bien Kirchner, Kirchner, tienes que volver con el brazo de la cara, recuerda, tienen que volver, David, miren, escuchen, mírenme todos, están haciendo algo mal, pego y vuelvo a cubrirme de nuevo, pego, vuelvo a cubrirme de nuevo, pego, me vuelvo a cubrir, después cambio, me cubro, cambio, protéjanse el primer rostro, eso es, sigan trabajando, eso es, gira la cadera, gira la cadera con más fuerza, bien, ahora sí lo estamos entendiendo, vamos, dale, sigan, vamos, tienen que girar la cadera para meter el cuerpo, vamos, y vuelve, la mano siempre vuelve a donde comenzó, la mano siempre vuelve a donde comenzó, al mentón, eso es, eso es, donde comenzó, vuelve, gira la cadera, ya, muy bien, ahora vamos a meterle una patada frontal, que es básica, miren, puño trasero, patada frontal, que va a la boca del estómago, pero miren, tienen que, no, esperen, mírenme primero, tienen que levantar primero la rodilla, mírenme acá, mírenme cómo lo hago yo, lo voy a hacer lento, uno, cierto, vuelvo, el puño, miren, y aquí mismo, salgo con fuerza, levanto primero, levanto la rodilla, y extiendo, y miren, esta parte del pie, esta parte, pega en la boca del estómago, y con esta empujo, y con esta empujo con el talón, hago esto, miren, entierro esta parte en la boca del estómago, y con esto empujo, entonces tiene que ser así, miren, esto, uno, vuelvo, y a la boca del estómago, recto, miren, no quiero que la pierna salga así, ni así, así, miren, derecho, derecho, igual que un rodillazo, salgo, miren, ya, todos, escuchen, todos vamos a hacer esto, miren, mano acá, mano puñada, codos, y solamente rodilla, levanten la rodilla recta, vamos, solamente la rodilla, solamente rodilla, solamente rodilla, solamente rodilla, vamos, rodilla, solamente la rodilla, miren, solamente rodilla, solamente rodilla, vamos, la otra, cambio, la otra rodilla, solamente rodilla, vamos, vamos, la rodilla, la rodilla, vamos, Vamos. Eso es. Solamente rodilla. Vamos. Solamente la rodilla. Ahora, a la rodilla la vamos a estirar. Uno, dos. Dos tiempos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué no es? Dos tiempos. Cúbranse la cara. Eso es. Uno, dos. Empuja. Es como que le fuera a pegar un planchazo en la boca del estómago. Eso es. Levanta la rodilla primero. Una, dos. Levanta la rodilla. Vamos, dale. Una, dos. Estira el cuerpo hacia adelante para que tenga fuerza la patada. Rodilla primero. Tiene que levantar la rodilla y después empujar para allá. Miren. Hacen esto, miren. Uno. Dos. Uno, dos. ¿Ya? Dale. Espalda derecha. Tiene que ser la espalda derecha. Vamos. Trabajen una izquierda y una derecha. Vamos. Guardia arriba. Tiene que tener la guardia arriba. Vamos. Guardia arriba. Vamos. Cambien pierna. Péguenle con la otra. Cambien. Con la otra pierna trabajen. Si trabajaron con una, trabajen con la otra. Sigan el mismo trabajo. Con la otra. Con la otra pierna vamos. Bien. Una izquierda y una derecha. Vamos. Vamos. Vamos a trabajar. Levanta la rodilla primero. Cubre la cara. Vamos. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Sumamos. Sumamos. Un puño. Un puño. Patada. Un puño. Patada. Y cubrimos. Vamos, dale. El puño primero y después la patada. Vamos. Hacia adelante. Cubre ese primero la cara. Vamos. Uno. Estira el brazo completamente. Y gira la cadera. Miren. Miren. Miren el movimiento como es. Uno. Al mismo tiempo. Uno. Pum. Ya. Tienen que sincronizar el movimiento. Sincronizan el movimiento. Vamos, dale. Tienen que girar el cuerpo y la patada. Eso es. La patada viene de atrás. Tienen que volver el puño. Tienen que volver el puño a cubrir la cara. Tienen que volver el puño a cubrir la cara. Vamos. Eso es. Vamos. Cambio. La otra pierna. El otro brazo. Golpean con el otro puño ahora. Y con la otra pierna. Vamos. 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 Otro puño. Otra pierna. Vamos. Dale, dale. Vamos. Otro puño. Otra pierna. Vamos. A la boca y al estómago. Miren. Si no levantan la rodilla. No le van a pegar. María Ignacia. La pierna tiene que ser de atrás. Estás pegando adelante. No tienes fuerza. Está. Tiene que venir de atrás la pierna. Mira. El puño de atrás. Y la pierna. Mira cómo queda. ¿Ya? De atrás viene la patada. De atrás. ¡Bum! ¿Ya? De atrás tiene que venir. No adelante. Eso es. Pero de frente. De frente. Levanten primero la rodilla. La guardia. Vamos. Protéjanse la guardia. Vamos. 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 Esperen, tío. Que es muy bien. Vamos. 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 Sigan. Ahora. Miren el siguiente trabajo que vamos a hacer. Miren. Vamos a hacer un poco de fortalecimiento. Miren. Brazo acá. 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 Separo piernas. Separo piernas. Y una sentadilla. Patada. Una sentadilla. Patada. Una. Patada. Una. Sin bajar los brazos. El 20. Les voy a contar. Tomen agüita un poquito. Tomen agüita. Agüita. Tomen agüita un poquito. Ya. Desde ahora ya. Separen las piernas. Separen piernas. Vamos. Hacia adelante la patada. De frente. De frente. Hacia adelante. María Ignacia. Hacia adelante. No hacia el lado. Eso es. Dale, dale. No, están mal. Espérenme. Algunos, miren. Deténganse. Es de frente, miren. Una. De frente. Miren. De frente. De frente. Derechito. De frente. Dale. Vamos. Trabaje. Separa esas piernas primero. Separa esas piernas. María Ignacia. Separa esas piernas. Tienes que separarlas. Ahora sí. Dale. Una. De frente la patada. No bajen la guardia. Guardia arriba. Dale. Guardia arriba. Dale. Sigue. La rodilla primero. Izquierda, derecha. Una izquierda y una derecha. Vamos. Espalda, derecha. Mantén esa guardia arriba. Mantén esa guardia. Vamos. Izquierda. Bien. Dale. Sigue. Vamos. Vamos. Sigan. Vamos. Sigue. Vamos. Sigue. 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 Vamos. Guardia arriba. Levanta la rodilla. Quedan diez. Una. Dos. Tres. La guardia. No bajen la guardia. Cuatro. Cinco. Izquierda, derecha. Están patiando con una pura pierna alguno. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Tiempo. Tiempo. Ahora. Siguiente trabajo. Miren lo que vamos a hacer. Miren. Vamos a hacer. Una flexión de brazo. Una. Dos puños. Ya. Miren. Vamos a hacer. Una flexión de brazo. Una. Uno. Dos. De nuevo. Una. Uno. Dos. Ya. Vamos. Dale. Desde ahora ya. Una. Dos puños. Una. Vamos. Arriba. Dos puños. Con la guardia. Sigan. De nuevo. Dale. Dale. La flexión de brazo. Una flexión. Dos puños. Vamos. Dale. Tienen que hacer la flexión de brazo. Tenemos que hacer fortalecimiento. Vamos. Arriba. Dos puños. Cúbranse la cara. Los codos pegados. Peguen los codos a la costilla. Peguen los codos a la costilla. Vamos. Sigan. Dos puños. Una. Dos puños. Vamos. Trabaje. Son dos puños. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Y vamos. Vamos. Dale. Vamos. Sigan. Con las flexiones. Flexiones. Y dos puños. Vamos. Sigan. Vamos. Ahora. Comenzamos. Tiempo. Siguiente trabajo. Siguiente trabajo. Siguiente trabajo. Acá. Avanzo. Procedo. Avanzo. Procedo. Pierna separada. Uno. Nada más. Dale. Muévanse. Con las piernas separadas. Dale, dale. Muéven. La guardia arriba. Guardia arriba. Dale, dale. Eso es. Guardia arriba. Me muevo hacia adelante. Hacia atrás. Dale la guardia arriba. Sin tirar puños. Solamente mueve guardia. Solamente mueve la guardia. Vamos, 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 vamos. La guardia arriba. Sigue, sigue. Separa piernas. Vamos. Vamos, dale, dale, dale. Sin tirar puños. Benjamín Toro. No dije puños. No. Hace caso. Vamos, dale. Muy bien. Tiempo. Escuchen. Comenzamos. Piernas separadas. Y saltamos la cuerda. Dale, dale, dale. Salta la cuerda. Vamos. Miren. Con este ritmo. Salto la cuerda. Con este ritmo. Miren. Hacia adelante. Hacia atrás. Piernas separadas. Salto. Dale, dale, dale. El talón no tome el suelo. El talón no puede tome el suelo. Separa piernas. Vamos. Separa piernas. Separada las piernas. Miren como lo hice yo. Miren. Piernas separadas. Piernas separadas. Y me muevo. Miren. Dale. Dale, ritmo. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Piernas separadas. Benjamín. Te voy a sacar de la clase. No participas más si no haces caso. Por no hacer caso. Benjamín Toro. La otra clase no vas a participar por no hacer caso. Te digo al tiro. Nos ha dicho que tienen puños. Vamos, muédanse. Muédanse, ritmo. Eso es. Separen las piernas. Piernas separadas. Piernas separadas. No quiero siempre. Las piernas están separadas. No quiero piernas juntas. Vicente, Ortiz, piernas separadas. Harold, piernas separadas. Bien, María. Ignacia. Benjamín, la otra clase no participa. Te lo digo desde ya. Por no hacer caso. Ahora. Siguiente ejercicio. Miren. Siguiente. Comenzamos. Sin parar. Un minuto. Uno. Vamos. De frente. Dale, dale. Con rapidez. Sin parar. Sin parar. Y giro la cadera. Giro cadera. Giro cadera. Giro cadera. Golpeo. Vuelvo. Golpeo mi mentón. Vuelvo mi mentón. Vamos, vamos. Sigue. Giro la cadera. Giro la cadera. Giro la cadera. Gire, gire. Vamos. Giro la cadera. Giro la cadera. Dale. Dale. Giro la cadera. Sigue. Sin parar. Giro la cadera. Giro la cadera. Eso es. Tiene que girar la cadera. Eso es. Igual el mentón. Siempre. A ver. Stop. Stop. Apunten a su mismo mentón. Miren. Yo apunto derecho a mi mentón. Miren. A la altura de mi cara. Miren. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Al mentón suyo. Vamos. Trabaja. Dale. Vamos. Apunta al mentón. Vamos. Eso es. Gira la cadera. Tienes que girar la cadera. Giro. Giro. Mete el hombro. Mete el hombro. Mete el hombro. Mete el hombro. Eso es. Mete el hombro. Vale. Me fuerza. Mete el hombro. Dale. Sigue metiendo hombro. Sigue metiendo hombro. Sigue metiendo hombro. Muy bien. Muy bien. Ahora. Vamos. Tiempo. Respiro. Abre los brazos. Hacia atrás. Respire. Junto. Junto. Respiro nuevamente. Voto. Respiro. Voto. Respiro. Voto. Respiro. Voto. Ahora. Para acá. Respiro. Dejo caer el cuello. Al otro lado. Respiro. Respiro. Estire. 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 Mantenga arriba. Mantenga ahí. Estírese completamente. Como me va a tocar el techo. Eso es. Ahora, miren, separo un poco las piernas, separo un poquito y dejo caer los brazos, sin juntar las piernas, pierna estirada, dejo caer los brazos ahí, eso, mantenga ahí, mantenga, vamos. Mantenga, ahí mismo, ahí mismo quedes ahí, sin cerrar, vamos a poner la pierna izquierda, sin cerrar la pierna izquierda, eso es, vamos, pierna derecha, sin cerrar la pierna, pierna derecha, mantenga ahí. Ahora, con las dos manos, me tomo los tobillos y me quedo ahí, piernas separadas, piernas separadas, quedas ahí. Ahora, junto las dos, piernas y bajo, hasta donde más puedan ustedes, hasta donde más puedan, bajo, miren, baje, baje. Eso es. Bien. Muy bien. Los felicito, escuchen, escuchen. Los que van a entrenar o quieren hacer la clase, recuerden que lo primordial de esto es mantener los puños acá, siempre acá cubriendo el mentón. Y cuando yo tiro uno, el otro siempre está cubriendo. Y vuelvo y saco el otro. Y tengo que girar la cadera para meterle toda la fuerza al cuerpo. Si yo lanzo solamente un puño, si el brazo pesa 13 kilos, voy a pegarle con 13 kilos. Pero si yo giro todo el cuerpo y peso 60 kilos, voy a meter los 60 kilos en esto. En esta parte, va a llegar una energía justo acá. Entonces, por eso es primordial meterla. Y recuerden que lo otro, lo otro, tienen que levantar la rodilla para la matada, recuerden. Levanten la rodilla primero y después pateo. La rodilla y después pateo. Ahora, abríguense. Abríguense, abríguense. Y estamos finalizando la actividad. ¿De acuerdo?